Queremos en esta mañana presentar a Colombia esta iniciativa que ha planteado y desarrollará a lo largo de la Semana Santa con el liderazgo del General Vargas y el desarrollo de esta operación en todos los rincones del país, en nuestros 32 departamentos de una Semana Santa segura y con autocuidado. Es la decisión del Ministerio de Defensa y con el desarrollo que ha hecho la Policía Nacional de en esta semana garantizar cuatro acciones fundamentales. Que los colombianos tengan seguridad en la vía cuando van conduciendo en los buses y en los diferentes mecanismos de transporte. Es la decisión de garantizar a nuestra Policía de despregar más de 35 mil hombres y mujeres en todo el territorio nacional para que en esta semana también tengan tranquilidad en los sitios turísticos, para controlar cualquier nivel de inseguridad, para garantizar la tranquilidad en los sitios de descanso, para garantizar la tranquilidad, por supuesto, en los campos, en las fincas, en todos los municipios turísticos colombianos. Tercero, un ejercicio fundamental, también será la Policía la responsable en ese despliegue que va a ser esta semana de garantizar, de educar y de formar a los colombianos para que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Estamos ante un tercer pico de esta pandemia y por eso la responsabilidad de los ciudadanos que quieren salir a disfrutar esta pandemia es cumplir con las directivas que ha dado el Ministerio de Salud respecto a la aplicación de los protocolos y la aplicación en aquellos sitios donde corresponde de los toques de queda. Están claramente definidos en qué partes de Colombia se va a poder hacer, dependiendo del nivel de ocupación de UCI, van a haber toques de queda en las noches y será nuestra Policía también las que esté recordando a los ciudadanos el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, no permitiendo las aglomeraciones, de modo que podamos disfrutar la Semana Santa de forma segura, pero cada uno asumiendo las propias responsabilidades, de modo que hacia el futuro no tengamos implicaciones en el manejo del COVID, sino que permita este ejercicio de descanso, hacerlo con todo el autocuidado y en esa medida el papel de nuestra Policía Nacional estará dirigido también a reforzar esas medidas de educación, de formación y de garantía que se cumplan esos requisitos fundamentales sanitarios durante esta Semana Santa. Y finalmente estará nuestra Policía también desplegada para proteger el medio ambiente, para garantizar el cuidado de nuestros bosques, la protección de las diferentes especies, de la fauna, de la flora que se corresponda y que los ciudadanos puedan disfrutarla, pero por supuesto sin cometer ningún tipo de arbitrariedades o de usos inadecuados de nuestra fauna, de nuestra flora. Por eso queremos terminar hoy y ratificar en esta mañana que está lista nuestra Policía Nacional para hacer el despliegue necesario para que todos los colombianos tengamos una Semana Santa, segura, con autocuidado y responsable, de modo que avancemos en garantizar y disfrutar a nuestro país y al mismo tiempo permitamos mayor salud y una futura reactivación económica de Colombia. Muchas gracias.